... Sí, buenos días. Lo primero, daros las gracias por acudir a esta WordCamp Valencia, segundo año. Agradecer también a la organización el haber seleccionado esta charla. Y para aquellos que sea vuestra primera WordCamp, como decía antes en el speech de apertura el compañero, aprovechar no solo de las charlas, del networking, de la gente que tenéis alrededor, de los patrocinadores. Estos al final son eventos de comunidad. Lo decía también Fernando en uno de los mensajes que tiene la propia WordCamp. Esto es compartir, es ayudar, es colaborar, sacarle provecho. En mi caso hoy vengo a hablar de tipologías relacionadas con proyectos de migración. Me voy a presentar. Soy Fernando Puente. Soy, como digo ahí, informático de vocación y de profesión, porque siempre creo que para estar en este sector tiene que ser por vocación. Soy formador y soy lo que me gusta llamar beginner de comer y beber. O sea, que al final es un poco también algo que comparto en estos eventos. Llevo desde el año 1996 trabajando en tecnologías de la información. O sea, que este aspecto de veinteañero, que no se asuste. Y llevo con proyectos de Wordpress aproximadamente unos doce años trabajando. Soy consultor enterprise para SiteGround, soy consultor de desarrollo de negocio para GIF, soy CTO de las plataformas Esprime Viajes y Dormir de Chollo, soy además formador en la Fundación COPE y consultor especializado en performance. Y como os decía antes, venía hoy a hablaros de conceptos de tipología de migración. Migración suele ser esa palabra rara, que a veces nos da incluso así sarpullidos por la espalda. A los desarrolladores se empiezan a hacer así, a las empresas de marketing también les interesa, pero al cliente le suele sonar normalmente como algo peligroso. Y lo que pasa es que solemos siempre asignarlo a cambio de hosting. Al final, cuando se menciona esa palabra, normalmente la asociamos a ese tipo de acciones. Yo hoy vengo a hablaros un poco de que ese interés que ponemos en un proyecto de migración lo hagamos en todos y cada uno de los proyectos, que ahora veremos que son importantes. A veces no nos damos cuenta de un pequeño cambio, va a afectar mucho a nuestro modelo de negocio y deberíamos de poner siempre el mismo interés en todos y cada uno de esos cambios. Vamos a ver lo que he llamado aquí diferentes tipologías de migración. Con lo cual, lo que voy a hacer un poco es redefinir ese concepto que teníamos de migración. ¿Qué es lo primero que he hecho? Pues irme al concepto que teníamos de migración dentro de las diferentes acepciones que tiene en la Real Academia Española, la relacionada con la informática, pues la que podéis ver ahí. Paso de los programas, archivos y datos de un sistema desde una determinada plataforma tecnológica a otra diferente. Que es el concepto, como decía antes, que normalmente tenemos como común. Y que creo que en nuestro entorno web actual se ha quedado bastante anticuado. Porque hacemos muchas acciones, como vamos a ver después, que afectan realmente a todo esto. Y que no son simplemente pasar los archivos de un servidor a otro. Entonces, lo que he intentado es redefinirla. ¿Cuál sería un poco esa actualización de lo que a día de hoy para mí serían acciones relacionadas con la migración? Pues son acciones sobre un sitio por el cual sufre cambios en áreas que pueden afectar significativamente a su negocio. Generalmente por cambios de ubicación, por cambios de plataforma, por cambios de estructura, por cambios de contenido, por cambios de diseño, por cambios en la experiencia. Es decir, todo eso puede afectar a nuestro negocio. E incluso por cambios en la tecnología. Habrá muchos tipos de migraciones entonces, ¿vale? El propio Google ya define incluso tipologías de migración. De rediseño, de reestructuración, relacionadas con seguridad, relacionadas con mover un contenido o un sitio de un lugar a otro. Mover e incluso reestructurar, que como veremos después, también es algo bastante habitual en nuestros procesos, ¿no? El Easy. Oye, Easy ya que estamos moviendo de servidor, cambiamos el diseño. Easy, aplicamos esto. Easy, 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 Easy. Y al final, algo que parecía sencillo, que era un proceso de migración, de coger de un servidor a otro, lo hemos convertido en un proceso complicado y que puede afectar muchísimo a nuestro negocio. Es decir, existen muchos tipos de migración y todos ellos dependen de la naturaleza de esos diferentes cambios que vayamos a hacer. Por ejemplo, de plataforma, ¿vale? Vamos a empezar por el más habitual. Y empezaréis a daros cuenta, digo, coño, pues este proceso se parece a lo que yo he hecho alguna de las veces y lo tenía que haber hecho de otra manera. El objetivo al final de esta charla es que tratéis todas las tipologías que vamos a ver hoy como si fuera un proyecto. ¿Y cómo se tratan los proyectos? Los proyectos tienen su alcance, su diseño, su desarrollo, su validación. Que porque pequeño que parezca, lo hagáis de esa manera. Porque muchas veces aceptamos mucho nuestro negocio. Durante los últimos años, sobre todo los que lleváis trabajando en proyectos de WordPress, si hacemos un poco de retrospectiva, hemos tenido cambios importantes que no nos hemos dado cuenta y parecía algo sencillo. Pasar a HTTPS. Vivas al típico blog, la típica guía, y era como súper sencillo. Y luego venían los problemas. Las redirecciones mal hechas, Google no me indexa. Algo que parecía sencillo, ¿no? Que tú lo ves desde fuera y dices, joder, solo he cambiado la HTTP por HTTPS. Implica muchísimo. Lo mismo con la aceptación de AMP. Lo mismo con una serie de cosas que hemos ido incorporando. De plataforma, pues como decíamos antes, el habitual. El cambio de hosting, que te vas de un proveedor a otro. Pero también el cambio en la tipología. Dentro del mismo proveedor, cambias de un tipo de hosting, por ejemplo, el compartido, y vas a otro tipo cloud. Eso también es una migración y hay que hacerlo también como si fuera un proyecto. Cambio de plataforma tecnológica. Estaba en la plataforma tecnológica X, por ejemplo, en PrestaShop, y me vengo a WooCommerce. Eso también es una migración. Actualizaciones y cambios en la plataforma. ¿Vale? Algo tan sencillo como hemos visto en el vídeo de Nilo, de ir pasando de versión a versión, plantearlo también como un mini proyecto de migración. Lo bueno que tenemos con WordPress es que tenemos una facilidad en el proceso de la migración. Pero tenemos, como siempre, analizar antes de hacer ese proceso. Agregar o integrar plataformas de terceros. Algo tan sencillo como no. Mete arriba al Google Tag Manager con estos scripts y demás. También eso es un proceso que nos puede aceptar. Podemos estar metiendo un script y un tercero que deje de visualizar nuestra web. Analicémoslo. ¿Vale? Cambios en el software base. Voy a preguntar a mi proveedor si ha cambiado el Apache o si ha cambiado la versión de MySQL. O incluso las propias actualizaciones tecnológicas, que también hemos sufrido en los últimos años. Pasar de HTTP 1.1 a HTTP 2.0 al HTTP 3.0 que viene ahora. Eso también es un proceso de migración. Relacionados con la URL. ¿Vale? Cuando estáis cambiando de dominio o marca principal. ¿Vale? Un habitual proceso de migración muy relacionado con conceptos de SEO. Cuando hacéis esas versiones internacionales. Cuando movéis, elimináis, fusionáis secciones de contenidos. Todo eso son cambios relacionados con la URL. El que os comentaba antes. Cambiar incluso de protocolo. De HTTP a HTTPS. O versiones incluso específicas. ¿Vale? Algo tan sencillo como nos puede parecer. Añadir un plugin de AMP, activar y demás. También tenemos que verificarlo. Porque a lo mejor luego queremos deshacer el cambio. Hay que ver de qué manera lo deshacemos. Sin que nos acepte a nuestro negocio. Relacionados con el diseño. Sobre todo en nuestro entorno. Muy habituales. Cambios en el look and feel. También puede afectar. Cambios en el viaje del usuario. Muy relacionado normalmente con comercio electrónico. Voy a ver ese proceso de checkout. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a cambiar? Eso también incide en lo que puede ser nuestro negocio. Nuevos tipos de contenido multimedia. Estamos pasando de vídeo a MP4 o MP5. Estamos pasando de JPG a USP. Todo eso tenemos que analizarlo. No es simplemente ponerlo y la puesta en marcha y adelante. Igual experiencia o distinta experiencia en los dispositivos móviles. Es también un proceso de migración. Incluir nuevos dispositivos. Como veíamos antes en el caso de AMP. Que es un formato concreto. O incluso agregar o quitar funciones de usuario. ¿Relacionadas con el contenido? Pues exactamente igual. Migración de contenido público a privado o de privado público. Temas de multidioma. Eliminar o ocultar contenido. Aplicar metadatos. También es un proyecto de migración de vuestro sitio. Incentrar contenidos de terceros. Publicidad. Scripts. Widgets. O cambios incluso tecnológicos. Como el caso que hemos visto en las últimas versiones. Del tema de Gutenberg. Está cambiando el editor. Eso puede afectar también a mi contenido. Es un cambio realmente de contenido. Como yo escribía. A cómo me lo va a generar ahora el nuevo editor. Y por último. Los relacionados con estructura. Que son un poquito los más raros. Normalmente cambio en la jerarquía de las secciones. Porque decidimos unirlas. Cambiarlas y demás. O cambio en la propia navegación. De dónde le estamos llevando al usuario. A dónde queremos llevarle. Eso produce también. Muchas veces. Cambio en los enlaces internos. Que es uno de los errores más graves. Que se pueden generar en un proceso de migración. Y que nos haga que perdamos. Como veremos después. Pues visibilidad. Y nos genere problemas en nuestro modelo de negocio. Es decir. Tendríamos estos cinco grandes grupos. Y como decía antes. Tenemos el easy. Que es cuando realmente se empieza a complicar. Al final. Podemos mezclar todo eso que hemos estado viendo. Y tener hasta 31 tipologías diferentes de migración. Y habrá que abordarlas de manera distinta. El objetivo. Como os decía antes. De esta charla. Es eso. Que lo analicéis como proyecto. Es decir. Tenéis hasta esas 31 tipologías diferentes de proyecto. Esta es como la diapositiva estrella. Una migración. Realmente es un proyecto. Y hay que abordarlo como se aborda un proyecto. Con un alcance. Con una planificación. Aunque sea de media hora. Pero tenemos que saber lo que nos va a llevar. ¿Cómo voy a diseñar el proceso? No es simplemente me bajo el plugin activo y no sé qué. Todo lo que me va a aceptar. ¿Cómo lo voy a hacer? Hacer un test. Tener una posibilidad del rollback. Volver atrás en algún momento. Porque a lo mejor me he equivocado. Hacer esa revisión. Y como siempre. Como estamos en digital. Y lo bueno que tenemos en digital. Es que todo es medible. Medir y analizar el beneficio de esa migración. ¿He conseguido el objetivo? ¿No he conseguido el objetivo? ¿Vuelvo atrás? ¿Estoy mejor? ¿Estoy peor? ¿Necesito medirlo dentro de un mes? Porque he hecho unas redirecciones. Y todavía no se ha enterado el motor de búsqueda. Todo es que hay que medirlo. Intentar que tu negocio se vea afectado lo menor posible con esas migraciones que estáis haciendo. Con esos proyectos que estáis haciendo. ¿Qué errores hay comunes en todos esos procesos? Que no se ha analizado correctamente. Veo las instrucciones. Creo que lo tengo claro. Añado dos plugins. Y tiro para adelante. Tanto a nivel técnico como de experiencia de usuario. Lo he probado. A mí en el ordenador de casa me funciona. Yo creo que a todo el mundo le funciona. Hay que hacer ese test. Hay que hacer ese análisis. Cuando se producen muchos cambios al mismo tiempo. Muy habitual. Oye, aprovechando que cambio de hosting. Voy a cambiar el tema. Voy a activar AMP. Me cambio el plugin de SEO. Y dos categorías que tenías por ahí las fusiono. Y a los diez minutos llama rápido el proveedor de hosting. Dice, el servidor no funciona. No, es que has intentado hacer siete cambios a la vez. ¿Vale? Sin analizarlo realmente. Realmente. Es algo también bastante... Perdón. Bastante habitual. No tener una estrategia u objetivo. Claro. Nos hablan de AMP o nos hablan de HTTPS. Y vamos hacia allá. ¿No? Como borreguitos. Pues tengo que ir hacia allá. Pero me beneficia muchas veces o no. Falta de planificación. ¿Vale? Recursos insuficientes. Tanto a nivel humano como técnico como de tiempo. ¿Vale? Normalmente vinculado a esa planificación. Oye, si esto me va a llevar un fin de semana. Voy a estar el fin de semana. Porque a lo mejor dejo el servicio durante todo el fin de semana parado. Tengo que también tenerlo en cuenta. Que no hemos hecho los test previos suficientes. O tener una falta de plan de contingencia. ¿Vale? Que es algo muy normal también en diferentes proyectos que veo. ¿Vale? No tener esa posibilidad de, en algún momento, ir hacia atrás. Porque hay migraciones en sitios grandes, sobre todo, que son complicadas. Normalmente relacionadas con la plataforma tecnológica. Un mal proceso, como os decía, y como seguro que sabéis, relacionado con la migración o con todas estas tipologías que hemos visto hoy, puede generar problemas muy importantes en vuestro negocio. El más habitual, el de pérdida de visibilidad. Hemos hecho un mal cambio en la URL. Hemos pasado el contenido sin darnos cuenta de público a privado. Hemos fusionado categorías. Los enlaces internos no funcionan. Y empezamos a perder visibilidad. Algo que nos puede matar casi el negocio. ¿Vale? Tener una peor experiencia de usuario. Algo que habíamos previsto como una mejora. Al usuario que le teníamos acostumbrado. Pues de repente, si yo compraba abajo a la derecha. Ahora es arriba a la izquierda. ¿Dónde está el carrito? No encuentro la sensación. ¿Vale? Pérdida de información útil para el negocio. También muy habitual. Estamos en la era de la data. Estamos en la era de la analítica. Y en ese proceso de migración, si hemos hecho cambios importantes, tenemos también que reflejarlos en nuestra analítica, en nuestra data. Y es un mal cambio, nos puede hacer eso. Perder esa información de negocio. Sobre todo cuando tenemos esos procesos de cambio de URLs o esos procesos de cambio tecnológico. Importantísimo también de pérdida de reputación. Aquellos que trabajáis, sobre todo, para cliente final, lo sabéis. La mala experiencia que puede tener un usuario al llegar y que no lo funcione o que le funcione mal, rápidamente me voy a Twitter o me voy a mi red social preferida y no vuelvo a entrar aquí. Menuda chapuza de sitio. ¿Vale? Y a lo mejor venía simplemente por un cambio que habíamos hecho pequeño. Y peores resultados de explotación. Hemos aceptado nuestro negocio y lo que va a pasar al final es que nos vamos a ver perjudicados en eso. Así que para terminar, como reflexión, os lanzo esto, ¿no? Todo cambio en nuestro sitio. Por pequeño que parezca, que a veces simplemente es una actualización, ¿vale? Tratémoslo como si de un proyecto se tratara. Requiere de nuestra máxima atención. Así que, por favor, hacerlo de esa manera. Muchísimas gracias. Fernando, allí. ¿Se conecta? Vale. Ahora, perfecto. Oye, muchísimas gracias. Pues empezamos con el turno de preguntas. ¿Vale? Tenemos diez minutitos de preguntas. ¿A quién no le ha fallado una migración? Tenemos a nuestro voluntario aquí, Fernando. Joel. Vale. Entonces, sois el público adecuado. Vale, exacto. Tenemos dos voluntarios que están con los micros, ¿vale? Cualquier pregunta, levantad la mano y os pasan el micrófono. Bueno, muchas gracias. De todas las tipologías de migración que has comentado, a ver, te voy a decir cuál es la peor. Entiendo que al final la parte de la reputación como síntoma es como el peor resultado, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿cuáles han sido las que más problemas te han dado? ¿Las de interfaz? No, casi siempre han sido las que vienen derivadas de negocio. Empresas que adquieren a otras y le cambian el nombre al sitio o fusionan sitios y que, bueno, y que se han ido casi al ostracismo total. Porque son cambios que vienen desde el área de negocio, son normalmente imposiciones, no vienen normalmente avaladas por un estudio técnico y vienen como muy rápido, ¿no? Hemos comprado este dominio, lo queremos fusionar con este y donde antes se llamaba, no sé, la categoría general, no, no, a mí llámala anuncios y la categoría no sé qué. Y es como 20 cambios en uno que viene unido con, además, vamos a cambiar de proveedor porque lo vamos a administrar nosotros en nuestro CPD. Y esos suelen ser catastróficos. Y hay ejemplos por ahí muy claros, no voy a decir el nombre, pero una gran web de anuncios clasificados, que seguro que tenéis todos en la cabeza, que era líder, hizo un cambio de marca, un cambio de estructura, un cambio de tecnología, un cambio de la tipología de los contenidos y ya nadie se acuerda de esa marca. O sea, que normalmente los peores vienen impuestos con eso. El que más miedo nos daba hace años era el de cambio de hosting. Los que llevamos años en esto, si os acordáis, el cambio de hosting era algo muy complicado. Todo eso ahora mismo se ha facilitado muchísimo. Hay herramientas y dentro de nuestro sector, de lo que es WordPress, hay algo tan sencillo como es el plugin, este duplicator, que yo creo que es una maravilla. Y hay plugins concretos de migración. O sea, que toda esa parte se nos ha facilitado mucho. Antes era días sin servicio el hacer una migración. O sea, que yo te diría las relacionadas con negocio, con cambio, por así decirlo, de URL. Porque envuelve prácticamente a todas. Y entra mucho el easy. Easy, ya que estamos, cambiamos. ¿Habéis alguna pregunta más? ¿Ha visto Macacé? Nadie ha tenido problemas migrando a un proyecto. Todo va como la seda. Como café, zumo. Luego habrá horchata y agua de Valencia, supongo, para animaros. Hay agua ardiente. Con el tema gastronómico. Yo he tenido un problema a la hora de mirar algún proyecto. No, no te escucho, perdona. Una vez a la hora de mirar un proyecto, sí que tuve un problema, que hice una migración automática con un proveedor de hosting. Y al realizar la migración con su herramienta automática, el Wordpress se infectó. O sea, para solucionar eso fue un marrón bastante grande. No sé si alguna vez te ha pasado eso. El tener un virus dentro o un... Sí, que a la hora de migrar se active o en el proceso de migración de forma automática se infecte. No, no. O sea, si tenías el, como se dice, si tenías el bicho dentro... A ver, pero lo extraño era que en el otro servidor no estaba activo y fue en el proceso de migración cuando se activó, parece ser. Puede ser, a lo mejor, si estaba en una URL que no te estaban escaneando y al hacer el proceso de migración viene el robot y hace un escaneo nuevo, a lo mejor activó esa URL que estaba ahí como dormida. No, no me ha pasado. O sea, me ha pasado, que seguro que os ha pasado, temas de incompatibilidades. Venías de un proyecto, de una versión concreta, por ejemplo, de PHP, te esperabas la misma versión en el destino, no estaba preparado el entorno y empiezan a salir errores. O donde pensabas que iba a estar el log está en otro lado. Eso es bastante habitual. Si hacéis esa tarea previa de análisis, de diseño de la solución, pues al final lo que nos va a permitir es minimizar todos estos errores. Sí, sí. Hola. Hola. Muchas gracias. Y es a propósito de lo que has dicho antes del duplicator. Yo intenté hacer la migración a través del duplicator y me fue imposible. La tuve que hacer a mano. Tuve que coger bases de datos, hacer copias de datos. ¿Pero por algún detalle concreto? El duplicator me dijo que no había recursos suficientes. Creo que era en la diapositiva 26. Ahí pone recursos insuficientes. Sí. Lo que tuve que hacer fue eso. A ver, hay una mezcla entre comenzar de nuevo, pero más o menos intentando copiar la base de datos, la estructura de la página web y toda la pesca. Y la pregunta ahora sería, aparte de eso, cuando aparece ese pequeño mensaje de texto cabroncete que te dice que faltan recursos, ¿cómo afrontas eso? A ver, hay migraciones, que me imagino que la tuya sería relacionada con hosting, que no se pueden automatizar. Pensar en sitios grandes. Uno de nuestros clientes, por ejemplo, tenía solo en base de datos, creo que era 700 gigas y veintitantos teras de disco. Esto no es bajarse la un pendrive. O sea, hay que hacer un proyecto grande simplemente para mover archivos. Durante una semana están sincronizándose archivos por la red. Entiendo que el problema que me decías estaría vinculado con el tamaño de la base de datos y normalmente no me sé las características concretas del plugin, ni si es para la Lite, si para la Pro o no, pero sí que creo recordar que había opciones de solo mover la parte de archivos o solo mover el DOM de la base de datos. O sea, que lo puedes hacer, por así decirlo, por pasos. Creo recordar hacerlo de esa manera. Si estás migrando normalmente entre dos hostings que tienen la misma tecnología de panel, también lo puedes hacer a nivel de panel. El famoso cPanel también te permite, que es como una capa por debajo de lo que sería WordPress. Te traes como todo el usuario. Incluso sería más fácil la migración porque te hace prácticamente una imagen de un lugar a otro. Yo me refería sobre todo a que tenemos herramientas muy potentes de este tipo como Duplicator o VP Migrator, creo que se llama otra y demás, que nos facilitan todo eso. Que hace años, si lleváis desde versiones anteriores de WordPress, nos tocaba hacer casi a mano. Y era un proceso que sabíamos casi todos hacer. El DOM de la base de datos, la copia de los ficheros, nos lo llevábamos al otro lado, cambiábamos el nombre de la base de datos, el usuario y el password, subíamos y empezaba a funcionar. O sea, que yo creo que hemos mejorado muchísimo. Y es algo que tenemos que agradecer a este software. En otras tecnologías, siendo open source, hacer un proceso de migración o simplemente un proceso de actualización, preguntar a la comunidad Drupal, saltar de la 7 a la 8. Nosotros hacemos así, actualizar. Ponemos así un poco, pero se actualiza. Pero allí no. Allí hay que hacer un proyecto. Pero de verdad, o sea, de reescribir código y demás. O sea, que yo creo que hemos ganado mucho y mejorado mucho. Perdón, me estoy extendiendo. No sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Vale. Dani. Hola, Dani. Hay uno que se escucha un poco mal. Si no, cambiamos. Hola, Fer. Hola. Hola, Fer. Fer, hola. Muchas gracias. Yo te quiero hacer una pregunta que es un poco improvisar. Vale. Ahora viene alguien a contestarlo. Si te planteases ahora mismo una migración de otro CMS a WordPress, si pasos te vienen a la cabeza que tenemos que check, check. Sí. La parte importante es el contenido. ¿Vale? Me da un poco igual la plataforma. Lo que intentaría salvar siempre es el contenido. Porque además es el valor normalmente del usuario. Si es una tienda de comercio electrónico, pues intentar sacar toda la parte de estocaje, toda la parte de pedidos, toda la parte de usuarios. Si es un medio de comunicación, que he hecho migraciones de ese estilo también, intentar extraer el contenido, ser lo más... Pues intentar traer el contenido más básico, sin estilos y demás, e importar en la nueva plataforma. O sea, que siempre me centraría en el contenido. Y después de hacer ese proceso de contenido, ya añadiría a ese equipo de trabajo, a la gente de diseño. Porque normalmente si hay un cambio de plataforma, casi seguro que va a haber un cambio de diseño. Porque no será la misma plantilla exactamente igual, se intentará hacer la misma. Pero sería mi segundo paso, el tema de diseño. Y en el último paso, metería la parte técnica, mejoras. Hemos importado el contenido, hemos hecho esa parte de diseño. Y ahora, como ya estamos dentro de la nueva plataforma tecnológica, por ejemplo en este caso WordPress, afinamos en la nueva plataforma ese contenido. Si lo hacemos al revés, creo que el proceso no sería igual. Es decir, preparo una plataforma latune o no sé qué. Preparo el tema y luego traigo el contenido, estoy seguro que sería una catástrofe. O sea, que siempre el contenido. Por eso también, cuando se implementó Gutenberg, se implementó el editor de bloques, no nos dábamos cuenta de algo súper importante. Ese contenido no tiene dentro sorcodes, no tiene dentro cosas raras. Nos lo vamos a poder llevar siempre limpito a otro sitio. Que al final es lo que os interesa. O sea, el valor de vuestro negocio, si tenéis un medio, es el contenido. No es WordPress. Luego habría, después de ese último paso, los ajustes finales. URL, porque seguramente van a cambiar. Normalmente los enlaces permanentes en la plataforma anterior los haría de una manera X y ahora los hacemos de otra manera. Habría que ajustar. Pero yo haría esos pasos. Contenido, diseño, ajuste de la plataforma y el tuning final. Yo te diría de hacerlo de esa manera. Seguramente no existe la receta perfecta para ello. Está improvisado. La respuesta también. Fernando, ¿agua de Valencia para esta gente urgente? Sí, bueno, café ahí. No sé si habéis tomado café antes al entrado, pero vamos. Ahora a las 10.50, después de la charla de Carlos, hacemos una pausa. Venga va, ¿alguna preguntita más? ¿Una cosita más? De todas maneras, durante el día estaré por aquí para cualquier duda, pregunta o para tomar algo. Ahí. Hola, gracias por la charla. Gracias a ti por venir. A mí lo que me vuelve loca casi todos los meses son las cosas de seguridad y el tema de actualizar el WordPress. Veo que pasan los días y ya tengo cosas que actualizar y no tengo tiempo de analizar y estructurar ni diseñar un proceso, simplemente me tiro a la piscina, hago una copia de seguridad, si falla vuelvo a hacer. Pero ya tienes un proceso, acabas de decirme un proceso. No, siempre, siempre. Copia de seguridad. Porque copiar de seguridad hacéis todos, ¿verdad? Antes del proceso, ¿verdad? No, por favor. Sí, ¿no? Vale, vale. No, no, era por confirmar. Digamos que una vez al mes pierdo como dos o tres días en el tema de seguridad. A ver. Yo, primera norma, recomendaros, a no ser que sea algo súper crítico, que necesitéis esa actualización concreta. Normalmente esperaros unas horas, doce, quince horas, ¿vale? Lo bueno que tenemos es que hay una red implantada de muchísimos WordPress y mucha gente muy activa trabajando en la comunidad, que prueba tal, intenta dar ese feedback, porque os ha pasado. Seguro que se ha corregido prácticamente y lo veréis muchas veces en plugins, plugins que hay muy masivos. Sacan la 5-1-1 y esa misma tarde está la 5-1-2, la 5-1-3 y la 5-1-4. Si te has esperado tus doce horitas, vas ya directamente casi a la buena. Sobre todo en esas menores. Sí pararos cuando hay una actualización importante, ¿vale? Dentro de tres semanas tenemos la nueva 5-3, ¿vale? No es una actualización mayor, pero van a venir bastantes cambios. Informaros en qué puede afectaros, hacer al menos ese plan de contingencia. Oye, me he hecho una copia de seguridad, ¿puedo en algún momento volver hacia atrás? ¿Vale? Al menos hacer eso, sobre todo en esas versiones. En las menores que normalmente están relacionadas con seguridad, yo te diría la prudencia de esperar 12-16 horas, porque es cierto que a veces que nuestro trabajo nos impide hacer ese análisis concreto de... Porque a veces no solo es el core. Es el core, es el tema, son los 27 plugins que tenemos. A veces hay muchas, muchas actualizaciones. ¿Vale? Y no es el paso sencillo, venga, actualizar todo. Miro a ver si está. Yo siempre recomiendo cuando hay esas dos tipologías de actualización, de plugin y de core, hago primero la actualización del plugin, verifico que ya está preparado ese plugin para el cambio que voy a hacer. Yo ese proceso es el que también suelo hacer. No actualizo el core hasta que todos los plugins vitales para mi negocio pues ya son compatibles con esa nueva. Pero al menos si tienes ese plan de contingencia, ya tienes un paso muy importante dado. Y es un error muy habitual. Nosotros como proveedores de hosting, te puedes imaginar la cantidad de veces que nos llaman por eso. Han hecho un cambio, les ha fallado algo, algo no era... O sea, que puede ser eso. ¿Nada más? Bueno, pues una preguntita más. Sí. Y así, gracias a Fernando porque hay alguna pregunta. No, gracias a vosotros. Me da tiempo a una pregunta. Gracias a Fernando que ha hecho un poquito más breve la presentación. Hemos recuperado un poquito de tiempo de lo que nos habíamos retrasado al inicio, con lo cual nos daría tiempo a una pregunta. Y si no, aprovecho yo para contaros alguna cosita también de logística que os voy introduciendo. ¿Pregunta? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Pues oye, un fuerte aplauso a Fernando. Disfrutar de la Huercán. Muchas gracias.